Himno 410, oh Cristo amado mi buen salvador por ti he dejado la senda del error y quiero servirte pues tu me amaste a mi si antes no te amabas si antes no te amabas si antes no te amabas Señor ahora sí y al llegar al cielo así cantar el dolor yo era vivo indigno yo era vivo indigno yo era vivo indigno mas Cristo me salvó gracias Padre amado Santo Cristo vive Cristo vive a su orgullo a su orgullo gracias Padre amado Santo por su amor y su orgullo Señor Aleluya en Santa Morada en gozo 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 Así cantaré yo, que adivinco, que adivinco, pero divinco, mas Cristo me salvó. ¡Aleluya! 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 Te amo porque en tu casa te adoro, tu viste sepulgo, los dos de vuelta y dolor, por una bestia que hace tu volví. ¡Aleluya! 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 En la vida en tu mente yo siempre te amaré Y en alabanza mi voz explotaré Porque en el madero moriste tú por mí Ya que no te amaba, ya que no te amaba Si antes no te amaba, Señor, ahora sí Y a llegar al cielo, así cantaré yo C'era el ritmo, c'era el ritmo C'era el ritmo, c'era el ritmo Aleluya, 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 aleluya Aleluya, lo invito a mis hermanos que tomen su Biblia El devocional de hoy se encuentra en el Salmo 139 Del 13 y el 14 Cuando lo tenga me confirma con un amén Gracias, Jesús Lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre El 14, todos juntos Te alabaré porque maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Amén Amén, gloria al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre Amén Amén al Señor Himno 169 A ti alma te digo Mi alma te digo despierta Con el sol más de mi sueño Hace tiempo el golpe a tu puerta Y te dice que dejes el pecado Después, a ver, no te llaman Agua de la vida fuerte No esperes el mañana Hoy te invitan de su dulce mente Después, a ver, no te llaman Agua de la vida fuerte No esperes el mañana Hoy te invitan de su dulce mente Y te queden sacarle los de Dios Y tenerle con sus iguales, por tu alma y el pasaje, por tu alma y el pueblo se privado. Y tenerle con sus iguales, por tu alma y el pueblo se privado. Y tenerle con sus iguales, por tu alma y el pueblo se privado. Y tenerle con sus iguales, por tu alma y el pueblo se privado. Y tenerle con sus iguales, por tu alma y el pueblo se privado. Y tenerle con sus iguales, por tu alma y el pueblo se privado. Y tenerle con sus iguales, por tu alma y el pueblo se privado. Y tenerle con sus iguales, por tu alma y el pueblo se privado. Y tenerle con sus iguales, por tu alma y el pueblo se privado. Y tenerle con sus iguales, por tu alma y el pueblo se privado. Y tenerle con sus iguales, por tu alma y el pueblo se privado. Y tenerle con sus iguales, por tu alma y el pueblo se privado. Demos tres aleluchas al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Amén